Estos éxitos en la voz del señor Javier Rey Primicia Amor Original Y con más amor Para Carla y Adriana Así nos vamos Así nos vamos por todo Bolivia Juevanse, juevanse más Juevanse, juevanse más Con tu grupo Amor Original El señor Javier Rey Rey Si supieras que pena Me causó tu partida Si supieras que pena Me dejaste solito No creo en el amor Me engañaste hoy mi corazón Ya no quiero sufrir más Y ya no quiero más El amor es solito Solo en mi cama lloro Dañoro el recuerdo Y los deseos frutos ¿Cómo dice? Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás contigo Yo quiero que te muevas Así Así Amor Original Amor Original Solo un saludo Para todos los chicos Para mis amigos también Si supieras que pena Me causó tu partida Me causó tu partida Si supieras que pena Me dejaste solito No creo en el amor No creo en el amor Me engañaste a mi corazón Éxito 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 Amor Original Éxito Éxito Sí señor Sí señor Javier Rey 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 En la noche solito Solo en mi cama lloro Dañoro el recuerdo Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Bien pasito Un saludo especial Para los chicos de AudioZone Gracias por el cariño también Ahí está Con amor Original Y el señor Javier Rey Rey Pero muéganse Pero muéganse Con tu grupo Amor Original Gracias A todos ustedes Por el cariño Este es tu grupo Seguimos 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 Sírvanse Sírvanse Salud 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 Ahí al fondo Cantate la cerveza A ver Salud Salud Salud